¡Los días! 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 ¡Bienvenidos todos a otro episodio más de... ¡Los días! ¡Qué bueno que estén aquí! Tengo que hacer, antes de continuar con esto, tengo que decir que esto muy probablemente, muy probablemente no sé, esto va a ser montado, este podcast que están viendo hoy, va a ser montado y editado por los estudiantes de la UPRA en Arecibo, que son los que me van a ayudar a hacer este podcast posible. ¡No sabía eso! ¡Es nuevo, es nuevo, es nuevo! Saliendo de aquí, esto se está grabando hoy, literal, hoy es lunes y esto sube mañana, así que en el día de hoy tengo que dar una charla sobre edición de video en la UPRA en Arecibo. O sea, ¿a qué hora? Bueno, son las 5 de la tarde. Vamos a coger todo el tapón hasta Arecibo. Bueno, si tú quieres irme, Patrick. Vamos a coger el tapón. Pero vamos a editarlo allí con ellos para que ellos vean cómo es que se monta este tipo de contenido. Así que, ya enviándole un saludo a todos los chicos de la clase de edición, no sé si es edición avanzada o... Es de edición del profesor Blanco, José Blanco, que es un pana y que llevo tiempo hasta donde coordinar esta... Mirá, pero los debiste haber traído para acá y cojan el tapón ellos y así ven cómo es el estudio y todo. Y nosotros somos los que tenemos que ir para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste, viste, viste! Para la próxima, para la próxima, ustedes son los que vienen para acá. Yo no voy para allá. Alex cuadrando las cosas. No, pero voy para allá. Siempre me... ¡Dale! ¡Es en Culebra! ¡Vamos! Yo me acuerdo... Tú fuiste a Vieques o Culebra. Vieques, Vieques, Vieques. ¡Oh, my God! Eso fue... Alex cuadró esto que, ¿verdad? Era... ¿Cómo te digo? Era para ayudar. Era para ayudar. Una charla. No le iba a cobrar. Y yo es lo que le decía. Alex, si tú vas a hacer algo que no tiene... O sea, que te sale del corazón. Hay 20 escuelas en Puerto Rico para que vamos para Vieques. No, pero voy a decir solamente de esa escuela. Eso fue cuando empezamos a hacer videos en internet y demás. Pues nos llamaban mucho de escuelas y lugares. Y Leira... Vamos, que Leira es la del negocio en esta relación. Gente, si yo dejo a Alex, Alex hace todo sin cobrar. Exacto. Porque a él le gusta tanto esto que a él no le importa si cobra o no. Entonces yo soy la que está, pera, te, Alex, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. Cógelo suave. Soy la mala de la película. I'm so sorry. No, pero es necesario. Leira tiene la parte más complicada de lo que es el negocio. Pero es una de las partes más necesarias para poder subsistir. Vamos, porque sin cobrar nadie, ¿sabes? Es como tú siempre me has dicho y está completamente cierto. Como que nadie va al trabajo y dice, no, yo voy a trabajar de gratis. Porque sí, vamos, y este es nuestro trabajo. Y para aquel entonces, nosotros vivíamos de las redes, no hacíamos más nada. Ahora uno tiene su trabajo y tal, pero antes no tenía nada que me sustentara, que no fuera las redes sociales. Entonces me acuerdo que él, vieja y yo, pero Alex, yo te puedo conseguir la escuela que tú quieras. En puerta, acá, en la isla. No, y lo que pasó. O sea, cerca, estamos con Rosal. Vamos a buscar un en Corozal, alto, alta, dorado. No, vieja. Y lo que pasó. Por eso, ahí es lo que voy. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy. Pero antes de esto, se supone que esto, quizás empecé mal, empecé mal. Diatre, ¿verdad? Lo que teníamos que decir que falta un integrante. Sí, en el día de hoy solamente está Adriana con nosotros. Adriana, ¿cómo estás? Un poco triste. ¿Por qué estás triste? Un poco, llevas deprimida como una semana. ¿Por qué? Porque no está Jirelis. ¿Por qué no está Jirelis en el día de hoy? Jirelis está trabajando hoy. Pero no solamente en el día de hoy. Jirelis está tan emocionada con su trabajo que ella, yo creo que, está haciendo así para que le den overtime. Cuando le dicen, entra a las ocho, hoy vas a salir a las ocho, ella está en fiesta, le encanta su trabajo. Pero entonces Adriana la extraña. Miren esa carita de Adriana. Adriana, pon cara triste, pon cara triste, triste, triste. Dile, Jirelis, regresa. Baja el micrófono chiquito porque no se te ve la boca. No, bájalo, bájalo, bájalo tú. Eso, ahora, ahora sí. Adriana, pon cara triste, triste, triste. Esa es la... ¿Qué extraña? Yo te puedo poner la musiquita triste. Esta es, por favor, Jirelis, si ves este podcast, mira la cara de Adriana. Adriana con una cara triste. Adriana, ¿qué extrañas de tu hermana? ¿Qué es lo más que extrañas de tu hermana, Adriana? Su presencia. ¿Su presencia? Oh, my God. No es fácil, no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué, Adriana? Porque la extraño. Adriana, cuéntanos, ¿qué es lo más que tú extrañas? Aparte de la presencia. ¿Pero qué es lo más que tú extrañas de Jirelis? ¿Qué Jirelis haga? Todo. Yo sé. Extraña molestarla. Ah, yo creo que eso es. Eso es. Extraña sacarla por el techo. Adriana es buena haciendo eso. Adriana es buena sacando por el techo a la gente y más a la hermana. Adriana, ¿cómo tú estás? Aparte de triste. Estoy bien. ¿Estás bien? Qué bueno. Se nota que estás un poquito dormida. Está como que... Esta es la hora de dormir. Esta es la hora de la siesta de Adriana. Sí, porque Adriana no se pone durmiendo hasta ahora. Pero vamos, vamos, vamos. Ella se toma una siesta porque la escuela es dura. Te pasa, te molesta el ojo que está ahí... Bueno, pero no te apunches más. En lo que te arreglas la situación es que está ahí ese jato. Bueno, pues... Pero verdad que la escuela es dura. O sea, necesitas tu siesta cuando llegas. El caso es que ahora regresando nuevamente al evento de Vieques, para cerrar esa historia, me llaman cuando empezamos a hacer redes sociales y demás, me llaman una vez de Vieques, una muchacha súper chiva, ahora mismo no recuerdo el nombre, que era la maestra, en aquel momento, la maestra de una escuela. Y me dice a mí, mira, que nos gustaría que tú vinieras a dar una charla motivacional a estos estudiantes, que todos saben quién eres y todos te siguen. Y esos muchachos no paran de ver tus videos. Pero hay un problema, en la escuela había un problema bien grande de bullying y me enseñaron fotos, pues era un caso bien peculiar y extremo. Para no entrar en detalles, pero era algo bien feíto. Vamos a ponerlo así. Y yo dije, vamos para allá. Vamos para allá, porque si ellos me ven como un modelo a seguir, yo voy para allá y yo voy a tratar de hablarles para motivarlos, para que paren ya esa vaina. Me decían, lo que pasa es que los latanes son los más fanáticos tuyos. Así que si tú les puedes hablar para que le bajen un poquito, para que la gozaran... Y yo dije, vamos para allá, Leira. Y ella me dijo, pero si hay que pagarte algo... Si hay que pagarte... Y yo digo, no, 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 no estoy grabado de corazón. Esto nunca sale para afuera. Esto yo creo que la... Pero la cosa es que yo creo que tú no pensaste en lo que tú tienes que hacer para llegar allá. Fue como que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y yo, Alex... Yo sentí el llamado, el llamado. El llamado. Y leímos, te faltan los chavitos, te faltan los chavitos. No, no solamente los chavos. Él, la lancha. O sea, el viaje, la lancha. Ahí vamos, ahí vamos. Yo cojo la lancha, ¿verdad? Y pagamos los tres pesos. Ah, porque fui yo ahí para que... Para que en aquel momento yo tenía manager. Ajá. Así que tenía que pagarle la lancha a mí y al manager, a los dos. Porque queríamos los dos para que me ayudara. Esa vaina, sacar fotos, ¿sabes? Siempre hay que sacar fotos. Y cuando llegamos a la lancha, pagamos los de estos, nos montamos a la lancha. Es que él se marea. Pero que sabía yo. O sea, tú lo sabes. No, porque entonces no sabía que me mareaba la lancha. Sí, por favor. Gente, yo iba a la lancha y aquí yo pensaba... Y yo decía, no, ya hemos llegado. Y yo, ya hemos llegado. Ya, yo me estoy muriendo aquí. Pero me dicen... Este no, mira el horizonte. Y para mirar el horizonte decía... Porque no, el horizonte estaba loco. Y el mal estaba bien picado. Y había... Y yo iba todo bien hasta que al frente mío empezó uno a devolver allí. Y ya con el olor... El olor y el sonido. Y el sonido. ¡Ah, chacho, yo no puedo! Y ahí estábamos. Él ahí, yo acá. ¡Vamos! Ahí contestándolo. Horrible. Vomité todo. Horrible. Me dieron una bolsita. Malísimo. Cuando llego a Vieque, yo cuando me mareo, yo no me puedo recuperar rápido. No. Y me acuerdo que me senté en un banquito ahí y le dije, déme un break. Esto se va a tener que atrasar porque yo no voy a poder hablar. O sea, yo no tengo break de hablar ahora. Y pues me sentaron allí con un poquito de agua, jefresco, que sí, qué sé yo. Pero es que hay veces que eso te dura un día completo. Sí, no. Pues aquel día me tuve que... Manos, manos. Voy para allá. Hacemos el evento. Todo fue un éxito. Los estudiantes súper cool. Les hablé. Me dijeron, mira que están allá son los charlatanes. Voy para allá. Y mira, chico, y yo, no, mira que nosotros... Y traté de hacer todo lo más cool posible y no es nítido. Nos vamos a regresar. Y yo vi con el que era manager y me decía, estoy caminando para... Y yo digo, ¿sabes que yo no me voy... Yo no me voy en lancha, ¿verdad? Y él, ¿vale? Porque tienes el carro en donde está la lancha. O sea, no puedes regresar en avioneta. Y entonces, ¿cómo buscas el carro? Y yo dije, nos vamos... Hablamos con la maestra. La maestra conocía a alguien de... Porque obviamente ellos están bien conectados allí que sí, con el aeropuerto, que sí, con la lancha. Claro. Ah, mira, yo conozco a alguien que trabaja en la línea. Ah, pues, ¿cuánto cuesta un boleto? 60 pesos. Los pago. Los pago. 60 pesos los pago. ¿Qué pasa? Que eran 60 por 2 porque eran... El pana también iba. Así que 60 por 2 son 120 pesos. Los pago. O sea, yo no vuelvo en... No hay break y yo vuelva. En aquel momento 60 pesos. ¿Qué era? ¿O pagamos? No, sí, 120 pesos. Anyway, volamos hasta acá y después ella me consiguió... Entonces fueron súper chéveres. Me consiguió alguien que desde el aeropuerto en carro me llevara hasta la lancha porque no es que el avioneta aterriza donde está la lancha y mi carro estaba donde estaba la lancha, donde estaba el aeropuerto. Así que nos llevaron en un carro hasta allá para poder escoger mi babua. Y le digo, cuando llego a casa, les cuento todo. Y me dice, ¿cuánto tú gastaste? Y ahí es el partidio todo. Adriana, ese fue mi cuento del día que yo fui a Vieques. Pero Adriana, ¿cómo él se le ocurre? Yo no me acuerdo de eso. No, tú estabas chiquitita. Estabas más pequeña, pero eso fue al principio. Pero que como él se le ocurre como que... Oye, Adriana, ¿no te has dado cuenta que como que a papá le hace falta una planchita? Oye, verdad, eh. Ustedes me dicen, gente que me están escuchando, mira, me están echando para... Mira, Adriana, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Está un poquito... No, y te voy a decir más. ¿De dónde tú la sacaste? No, y te voy a decir más. No, pero... Gente que están... Yo solo saco de la... Gente que están viendo este podcast, por favor, usted dígame si me hace falta una planchita. ¿Tú ves esta Jopestruja, Adriana? No. ¡Ay, esa es mi hija! Puñito, por favor, puñito, puñito. Ahí está. Yo le puedo decir algo. Yo fui a trabajar así. ¿Qué? Ahora es que yo vengo a ver esto. Bueno, pero en el trabajo tú te pones un jaque. Ah, verdad, yo tengo una chaqueta. Es verdad. Pero aún así se ve esta parte aquí. Esto aquí se ve. Así que... Si usted trabaja conmigo y no me diga que mi camisa está... Usted no sirve. Usted no sirve. Pero hay un espejo en la puerta. Mira, mi amor, a la hora que yo salgo y estos días son días intensos para mí, yo salí... Yo no sé ni cómo salí. Yo salí. Yo me levanté hoy así como... Y salí. Así que, bueno, esto tengo que... Ok, sepan a los estudiantes de la U para que no voy a llegar así. Me voy a cambiar la camisa antes de salir de aquí. Pero sí, anyway, ese fue mi cuento del día de que fuimos... De una de las tantas veces que le irás en Fona cuando hago cosas de gratis. Digo, no es que... No, tú vas a decir algo. No es que me moleste. Exacto, no es que te moleste, pero es que tú obviamente lo que dices... Mira, lo que pasa es que... Lo que digo es como que yo te puedo aceptar una, dos, pero ya... Veinte. De ahí para adelante, yo me acuerdo que tú me dijiste ok, vamos a hacer un acuerdo para que no haya problema. Y esto es negocio. Tú puedes hacer... Era una almejera. Era una actividad. Porque yo le metía... Yo hacía como cuatro o cinco al mes. Feliz. Y no, Yauco, vamos a Yauco, a Ponce, a Guadilla. No, pero la cosa es, que lo más brutal es que él lo hace, pero me dice, vente conmigo. Ah, sí. Y si yo digo como que, no, yo no quiero ir... Ay, pero es que yo quiero compartir contigo. Y yo pues, si tú quieres compartir conmigo, quédate aquí al lado mío. Y yo te digo... Te voy a acompañar, te voy a acompañar. Mira, quiero leer varios comentarios del podcast anterior. Pusieron, amo ver a Adriana reír, tan bella. Adriana, no me voy a reír porque no está Gireli. Ay, espérate, vente, Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, Dile, no me voy a reír. Adriana no se ríe. Hoy no. Hoy no es mi día. Gireli se fue antes de que tú te levantaras. Iba a llegar tarde. Igual si la que no se despidió, pero dale, vamos a... Yo la llamé y dice, ay, es que me dolían las piernas y no quise subir las escaleras. A mí también mandole las piernas varias veces y yo siempre, antes de irme, antes de... Adriana, dígale ahí, si usted no va para la escuela, antes de yo irme, ¿qué es lo que yo hago siempre? Dígale, dígale. Pero, o sea, Gireli tiene excusas. No, 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 no está hablando de Gireli, está hablando de lo que yo hago cuando tú no tienes que ir a la escuela y yo tengo... Defienda a tu hermana porque Gireli tiene excusas. Ajá. Porque ella baila y le doblen las piernas y subir esas escaleras con dolor de pierna no está fácil. También más el susto de que tú le vayas a meter un puño porque te asustó. Ajá. Pues... Vamos, vamos, vamos. ¿Qué yo hago cuando yo tengo que salir antes que ustedes y ustedes se quedan durmiendo? Pero ninguna de nosotras te zumba un puño. Que me conteste la pregunta, que me conteste la pregunta ¿qué yo hago? Adriana. Te despide. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un beso. Un besito y le echo la bendición, ¿verdad? Y hasta oro por ustedes antes de irme, ¿verdad que sí? Pongo la mano en la cabeza. Adriana está durmiendo. Adriana, ¿tú nunca has notado que yo te pongo la mano en la cabeza? Sí, pero yo sigo durmiendo. ¿Y qué tú pensabas? Que yo estaba tratando de sentir tu cien, el cráneo tuyo. Sí, yo. Pues estoy orando por ustedes. Cuando es así, yo le pongo la mano en la cabeza y le pido a papá Dios que me las iluminen en el día de hoy, que me las haga unas mujeres poderosas y que entiendan de que todo va a estar bien y que las bendiga en todo momento. Amén. Y le hago la señal de la cruz y me despido. Un besito. Me voy. Y yo te he dado, te he comienzo como que... No, 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 pero eso no estamos en el caso. El caso es que se supone que se despidiera de mí. Hay mucho riesgo, hay mucho riesgo del despedirse de ti. Persona que están viendo esto. Va en tarima. Persona que están viendo esto. No se va a arriesgar. Usted que está viendo esto. ¿Usted entiende que los hijos... Si va a ir a Girelli llegando al trabajo con un ojo morado. Si usted es padre o hijo también puede ponerle... Mira, mi hijo piensa así y yo pienso así. Usted piensa mismo, los papás que se despiden, no todos se despiden y no es nada malo, o sea, cada cual, cada cual, cada cual. Pero usted entiende que cuando el que se va temprano por la mañana se debe despedir de los demás por lo menos con un besito, echarle la bendición o algo así. ¿Qué usted opina? A saber, a mí me gusta que si yo estoy... Si usted va primero, por lo menos, hey, Dios te bendiga, hey, papi, bendición, papi. Esa va, a mí me gusta, a mí me gusta. Pero ustedes opinen, voy a estar leyéndolo, aparte de la camisa estrujada. Voy a seguir con los comentarios. Ajá, comentario. Damaris Cruz, Adriana es mi ídola. Acabó con el argumento de Alex de manera magistral. Fue lo de las reglas. Ah. Entonces, Keila Vázquez puso, es que Adriana es la mejor, explicándole a Alex la similitud de la molestia y el dolor de su migraña. Y la menstruación de ella. De esa forma, lo llevó al borde del precipicio y lo empujó. ¿Pero dónde tú sacaste ese tema? Es que, yo no me acuerdo lo que... ¿Por qué fue que yo dije eso? No me acuerdo ahora. Yo soy como Dory de Finding Nemo. Mira, el Enid, eso, Adriana, defiéndenos. O sea, Adriana en el podcast pasado como que se ganó la gente, se ganó la gente. Así que, esperemos que en este no. No, dilo bien. En el pasado, perdiste. Yo no perdí, ella ganó, que es distinto. Mira, yo quería hablar del parque de la ciencia, pero Girely no está aquí, por lo menos un poquito. Pero fuimos, ajá. Ajá, fuimos a apoyarla, la vimos allí. Oh my God, qué linda se veía. Sí, sí. Y se ve que se lo disfruta. Yo tengo el teléfono lleno de fotos y videos. Yo estaba ahí, el parque está bien chulo. Fuimos primero en el día que iba a estar como que prensa y eso. el pre-opering. Ajá. Y fuimos con Abdiel y con Sebastián. Y con Seba. Ay, ay, ay. Qué lindo. Los novios de Girely y de Adriana. Ajá. Y nos montamos en los barquitos. Sí. Ese no te mareaste. En esos barquitos no, en esos barquitos. Yo soy un capitán de esos barcos ya. La cosa es que vamos por ahí todos chocándonos. Adriana estaba con Seba, tú y yo, y estábamos chocando y qué sé yo qué. Y de momento, y Abdiel, y el barquito de Abdiel casi no tenía batería. Y entonces estaba bien atrás. Sí. Y nosotros dimos la vuelta y él me taxiaba. O sea, ese lugar que no es que es un lago así súper grande, él me taxiaba, ¿dónde ustedes están? Yo no, esto está bien lento. Y yo, estamos, estamos adelante. La cosa es que nosotros llegamos y él se tardó un montón en virar. Porque Paco Hermo hizo la ruta completa. Sí, me hubiese virado a mitad. Exacto. Y llegaba prácticamente con nosotros. Pero fue súper funny verlo ahí. Pero el parque, el parque de la ciena está bien bonito para llevar y los que quieran ir. Y yo creo que está cool como para llevar los nenes y toda esa vaina. Lo mejor es el show. Ah, claro, obviamente el show es... Son varios shows. Está uno que abriendo el parque. Hay creo que dos que son de personajes que están en... Personajes, este, ¿cómo diría? Y iconos de Puerto Rico. De nuestra cultura puertofriqueña. Sí, Roberto Clemente, Don Cholito. Y entonces está El que cierra, que es como la historia del coqui. Y está súper lindo. Sí. La historia está bien linda. Miren, la estaba bien linda. Así que los que puedan ir... Yo soy una madre orgullosa. Ahora, prepárense una cosa, les voy a decir. Prepárense para coger calor. Yeah. Porque, mano, que yo no sé si es por el lago, allí o qué, que la humedad se trepa, pero a mil. O sea, uno suda hasta de salir. Lo bueno del lugar, tengo que admitir que esto está cool, es que tienen como unos pabellones, como unos edificios, que cada edificio, pues uno es de tecnología, otro es de... De los indios, que son verse mil. De los indios, que son esos lugares tienen aire acondicionado. Entonces tú lo que haces, que vas, sudas la gota gorda y te metes al lugar para coger el tourcito y toda esa vaina y a la vez te entretienes porque está cool y te refresca. Es como que te refresca y coges calor. Pero vayan preparados. Yo admito que no fui preparado. Yo fui en Mahones Largo y en camisa negra. Pero fuiste la segunda vez, ya habías pasado la primera. Ya pasó. Y en camisa negra. Vayan en pantalones cortos y vayan, ¿sabes? Vayan de ropa ligera y todo porque el calor está fuerte. Pero el lugar vale la pena ir. Estuvo bien bueno, me la pasé súper cool. Conocimos al dueño. Bueno, al dueño de Toro Verde que también es el que está al frente de todo el evento. Se llama Jorge. Una persona súper cool nos estuvo hablando. Sí, él rápido fue y dijo que nos daba las gracias por dejar que la nena trabajara allí. Y yo... Mira, y te voy a decir algo porque obviamente cuando yo no sabía quién era el dueño, ¿sabes? Uno está allí por Girelli y qué sé yo. Pero yo no he hecho... Usualmente hay veces que uno hace research, ¿verdad? Donde uno va para no saber si de momento conoces a alguien importante, pues ve y no tratarlo como que mal. No es que uno trata mal a nadie, pero vamos. Y pues al final del hecho se pega a este caballero y dice, permiso, hola. Yo no escucho que él se presenta. Yo lo que escucho es gracias por prestarnos a su hija para el parque. Y yo digo, ah, pues este debe ser alguno de los shows o algo así. Me imagino yo, ¿verdad? Porque no se ha presentado, pero Lerán me dijo que sí, él se ha presentado, que yo no lo escuche. Y yo pues, ah, contra no. Y yo empecé a hablarle como que fuera cualquier persona. Como que, ay no, miren, estás bien contenta, qué sé yo, brutal. Pero es que así como debes hablar. Es la verdad, la verdad. Pero cuando, ¿sabes? Cuando te dicen, esta persona es el dueño, como que, oh. Siempre causa ese wow factor. Cuando nos seguimos caminando y todo eso, yo le digo a Leira, ay, ¿quién habrá sido esa persona? Porque no se presentó, no me dijo el nombre, nada. Y Leira me dijo, él te acaba de decir que él es el dueño de Toro Verde. Y yo, ¿en serio? Ah, pues no. Y Leira, se llama Jorge, que te lo dijo cuando te saludó al principio. Como la música estaba bien alta, yo no lo escuché. Y yo de hecho, hasta en varias ocasiones, como que perdona, porque no entendía lo que él me estaba diciendo, va alabajito. Y yo, pero anyway, Jorge, si estás viendo esto, es verdad que fue un placer. Me disculpa al principio, pero obviamente estábamos ahí, no escuchaba bien, pero me pareció una muy buena persona. Al final del cierre del par, que él estaba en el... Despidiéndose de todo. Del mundo. Y la gente pensaba que era como otro más, qué sé yo. Y era, mano, él súper humilde, una persona súper humilde. Me cayó súper bien, de verdad que sí. Así que, nada, los que quieran ir al Parque de la Ciencia, creo que la van a pasar bien. Vayan con ropa ligera, lo único que lo voy a decir. ¿Qué tal te pareció a ti, Adrián, el parque? I love it. Pero no, quiero ver el dinosaurio, que no lo vimos. Ah, el dinosaurio, el grande, no lo llegamos a ver. Es verdad, es verdad. Yo vi los que... Ah, vamos a chotearlo, Adrián. Pero hay dinosaurio, hay como un dinosaurio en counter. Es que se le puede... ¿Cómo se dice eso en español? En counter. Tú puedes interactuar. En counter, no sé. O conocer. En counter. Conocer, ¿verdad? Conocer a unos dinosaurios. Más o menos. Pero vamos a ponerlo así, como que es similar a la experiencia a los que han ido a Universal. Es similar a la experiencia de Jurassic Park, donde tú te tiras la foto con el dinosaurio de Jurassic Park. Yo pensé que son... El del parque es el T-Rex y en Universal es el Velociraptor. Exacto. Pero vamos, que es la misma experiencia, que se ve el... Pero aquí hay unos que son más pequeños y otros que es bien grande, que el grande fue el que no pudimos ver. Que es el que estoy loco por ver. Sí. Y también hay otros shows que son este como que de científicos. ¡Ay! ¿Qué está pasando ahí? Están llamando, pero ya lo enganché. Ya lo enganché. Estamos ahí, estamos ahí. Mira, les voy a decir algo. Cuenta. Te lo digo a ti, Adrián, y se lo digo a la gente. Hay alguien que me está tratando de quitar el amor de Max. ¡Oh! ¿Quién? Está tratando. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Por? Tú. Porque si yo le digo como que no, se trepa en mi falde, yo lo saco, él coge y se va la tuya y tú empiezas a sobarlo. Ah, bueno. Y entonces los otros días cogió y él le iba para el buzón y dijo, me voy a llevar a Max y se lo llevó y entró peleando. ¡No! ¡Que vino! Y orinó, hizo todo allí y él no tenía bolsita porque él pensaba que yo le iba a sacar a Max a pasear por allí y nada, Max no iba a hacer nada. Pues, ¿saben qué? Que subió para que yo buscara una bolsita y yo la buscara. Pero es que yo no lo saqué. Me hizo pasar un bochorno allá afuera. No lo vuelvo a sacar así. No lo vuelvo a sacar. ¿Pero y por qué? Tú no cogiste la bolsita. Cuando a mí me pasaba eso, yo cojo la bolsita, bajo nuevamente y la recojo. ¿Por qué tenía que ir yo? Porque supongo que usted lo sacara desde por la mañana y que le hiciera Yo lo había sacado ya. ¿Eso se vio? Sí. Bajo usted. Bajo usted. Aproximo de una pata. No. Y nadie le dijo, te la comes, te la comes. Y entonces Max no me respeta como respeta a Alex. Aquí se cae en trueno y él está que sube escalera, baja escalera, ladra. Yo ahora, o sea, es un reguero. Alex estaba la otra vez aquí. Empezaron a caer el trueno y se acostó a dormir. Porque, ¿tú sabes qué le hace tu papá? Sí, yo lo regaño. Nada más con hacerle Recuerda que, ¿verdad? Los perros les causan ansiedad. Tú tienes que mostrarle que tranquilo, yo estoy aquí. Yo estoy a cargo. Exacto. A cargo estoy yo. O sea que él no se siente seguro conmigo. Yo soy como César Millán de los perros, el cantador de perros. Ay. Tranquila, tranquila. Y yo le acabo como, hey, tranquilo. Papá, aquí que tiene que... Usted es un niño más. El papá soy yo. Y ese es mi... Le dijo niño. Sí, no, pero para que él le entienda, ¿sabes? Estoy yo, ese es mi... mi psicología con el perros. Tranquilo, que a cargo estoy yo. Tranquilo. Y ahí como que él como que baja la guardia y como que se relaja un poquito más. Así eso fue... Y si no se relaja, lo relajo. Por miedo. Por miedo a que a los tragos. Por miedo a que él lo regañe. Sí. Bueno, también. O sea, le detiene más miedo a ti que a los truenos. Muy probable, muy probable, muy probable. Mi pobre bebé. Entonces hoy yo lo saqué y él como que no hizo nada y lo dejé en casa, me fui para el gimnasio y cuando llego había una sorpresa enfrente de las escaleras y me di cuenta porque no me recibió. Siempre él se vuelve loco, él te recibe. Yo soy perro, pero no sé si saca, ¿no? A ver, ¿no? Esos perros saben. Entonces yo, este no, y cuando miro el piso, ah, ya sé por qué se está escondiendo. Pues entonces... Pero usualmente él hace eso cuando hace como que huelga. Parece que a la mujer, o le dijiste, vámonos o algo y a la mujer por eso le hizo, ah, no, nos fuimos. Exacto. Zunga, ahí está, ahí está, para que te vaya ahora. Sí, me hace mucho eso. Pues entonces, yo hasta grabé, yo dije, espérate, yo voy a grabar porque no sé en dónde está. Empecé a subir las escaleras y me lo encuentro a la parte de arriba de las escaleras con esta única cara de que le cogiera pena, esos hojazos, y yo ahí, eso no se hace, y él temblando. Pues lo dejé allá. Sí, porque hay una cosa, cuando Max está con, cuando Max hace algo, que se hace caca o pipi en la casa o algo y le empieza a, o cualquiera le empieza a regañar, es más, si no hace nada y tú le empiezas a regañar, le empieza, le da el temblequeo a las millas, chacho, se vuelve el perro tembleque que se vuelve. Pues entonces, él se autocastigó porque yo no le dije que se quedara allá arriba, yo le dije que eso no sea, eso no, así le dije, no. Oh, tía, guau. Él sabe. Razon, ese perro estaba tan asustado, madre, se perro estaba bien asustado, chacha, ay, Cristo. Pues entonces, yo me fui y estoy trabajando en la computadora en el primer piso, él estaba en el segundo y de momento yo sentía como una mirada a lo lejos y él estaba en donde, en una parte de la escalera que me veo y lo que se le veía era la mitad de la cara. Sí, como que, como que, que no lo puedo hacer aquí, pero como que, como que estoy aquí. Ya se me quitó el castigo o sigues molesta. Ya me grito, puedo bajar, todavía no. Entonces, al ratito se le veía la carita nada completa, el cuerpo no. Después, ratito, ya estaba el cuerpo. Pero estaba ahí. Pero nosotros teníamos antes, antes de Max, teníamos uno, un perro que se llamaba Sam, que era un golden retriever. Y ese perro, ese perro sí que era inteligente, ese perro lo que hacía era que cuando él hacía algo malo, él era como que, como que pichaba, así como Max, pero no ponía cara de, era como que, entonces, él cogía y se acostaba, como que, ok, no te puedo hacer caso. Se acostaba, era un perro grande, full size, y se acostaba. Entonces, tú estabas al lado y él hacía como que, y me nieba las patas a un ratito. Y de momento hacía, y me nieba el cuerpo. Y si seguía un ratito más, él volvía y me nieba las patas. Hasta que cuando tú mirabas a él, te miraba encima y te decía como que, ay, ese era Max, ese era, de hecho, ese perro, perdón, Sam, ese perro era, era mío, pero hasta cuando Adriana nació, eso fue, yo lo perdí. Ese era el perro de Adriana y todavía yo creo que Adriana sigue pensando en el perro. No, Adriana tiene una foto de él en el cuarto. Sí. Y yo cuando la veo, yo le digo, yo no puedo tener una foto porque me da tristeza. Digo, para los que, yo lo he dicho en el podcast pasado, pero cada vez que hablamos de Sam, alguien pregunta, ¿y qué hicieron con Sam? Sam falleció, pasó a mejor vida. Así que, pues por eso es que hablamos de él con mucho cariño, con muchos recuerdos bonitos, porque fue un perro que nos duró, ya te duró bastante años. No, 12. No, duró más porque él nació antes que Adriana. Ah, no sé. Y Adriana, eso fue cuando nos fuimos para Tampa, después duró como uno o dos años más y ahí fue que falleció. Así que duró, duró más de, duró bastante, a pesar de la, de la cruda vida que vivió. No, a Sam nosotros, no, lo teníamos suelto desde, en un tiempo lo llegamos a, a más rato, pero, pero, a veces hasta los vecinos lo soltaban, era, porque él era del barrio, ese perro era del barrio. Ese perro era. Y le encantaba irse al río. Sí. Y a veces yo decía, Alex, lo estoy llamando y no viene. Y Alex salía, Sam. Y él subía esa cuesta del río y llegaba todo mojado. Y uno, ah. Era un perro bien obediente. Y tú, donde, si él estaba, él podía estar donde fuera y yo lo llamaba, pero era de una forma peculiar, como que, vamos, que te estoy llamando. Y ese perro venía, creo que se escuchaba, matándose para llegar. Y llegaba a veces todo mojado, enfangado, y ese estaba en el río, el huevón este. Y había que irse a bañarlo otra vez porque a lo mejor lo necesitamos para, una vez lo llamaba el grooming. Y se bajó del agua, wey, empezó a coger. Y se metió al río y llegó todo. Ay, sí. Ay, yo parte el pejo este. Y las veces que bajábamos al río, nosotros ahí bajando, encontramos la cascada, ah, qué lindo. Y de momento, Max, desde la piedra, tirándose. Se tiraba de la piedra. Qué rayo. Y a veces subían porque donde nosotros, en la casa de Corozal, pues al frente de nuestra casa, está el caminito para ir para el río. Digo, eso está tapado, pero que estaba el caminito para ir para el río. Y a veces la gente subía de ahí, gente que bajaba y subía y decía, ¿ese es tu perro? Sí, ese perro se tira. Y yo, ah, así. Él acompañaba a la gente. Porque si él veía gente bajar, él bajaba con ellos. Relax. Entonces él se tiraba, se metía en la piedra, se iba a la peña arriba y se tiraba. Fum. Pero era como que el perro se tira al agua, como que, como si fuera un humano. Y él fue, me espejo así, esto está, esto está. Lo malo era que como era un perro grande, cuando yo iba, entonces quería estar todo el tiempo al lado de uno. Y las uñas, chacho, te cogían la espalda y te la masacraban. Hay que estar, ay, yo te voy a ir. Me acuerdo que a veces de las nenas o algo, yo tenía que estar agarrándolo. Ese ya. Y yo agarrándolo ahí, porque si no, si se volteaba a un ati te taruñaba todo. No era porque él quería, era porque, era como que estar pegado a uno. Y mira, brother, me estás taruñando, huevón. Era una chavienda. Pero bendito ese perro. Y a Max no le gusta el agua. A Max no le gusta. Max salió a Leira. Bendito, pero Sam, Sam, un buen perro. Voy a terminar con Max. Yo digo que si no fuera porque los Golden Retriever botan tanto pelo, yo me compré. Por eso es que yo quería el, no era por, no es por moda, pero yo quería el Golden Doodle porque es el Golden Retriever, pero cuando lo mezclan, pues no se le cae el pelo. Sí, pero lo que pasa es que, vamos, el Golden Doodle es como que el pelo jesito y toda esa vaina. A mí me gustaba, a mí me encanta, es más, el labrador, a mí esos perros me encantan, pero botan igual de pelo que el Golden Retriever y que todos los demás. Yo dije, pues necesitamos una finca. Teníamos casi una finca, cariño, o sea, estamos a punto de venderla ahora mismo. No sé si te acuerdas, ¿verdad? Una finca por acá. O sea, una finca en área metro no existe. Mira, pero déjame terminarnos de, ajá, dale. Primero, ¿verdad? Dije la mitad de la cara, después la cara, después el cuerpo y yo lo miraba y seguía trabajando. Pues la cosa es que ustedes llegaron y él se les tira encima y empieza a llorar y todo como si estuviese dando quejas. ¡Está sucia! ¡Está sucia! ¡Aquí no me deja almacenar! ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Ah, míralo aquí, míralo aquí, fíjate, fíjate, fíjate. Mira, vino para acá y todo. Esto es lo último. Miren, miren este, miren este, miren este, no me lamba, porque te llegamos. Miren, miren, miren este, esta preciosidad. Leida, Leida, que no me lamba. Leida le estaba diciendo, castigando a este pedazo de animal. Yo no lo castigué. A este pedazo de animal. Él se castigó y yo nunca le dije que se descastigara. ¡Ah! Yo nunca lo llamé. Este pobre pejo que mira, que eso, eso es lo más tranquilo que hay. Mira para allá, Adriana decía, pero ¿por qué él llora? Y yo, porque mamá no lo está mirando. Pero miren que bien él se porta conmigo. Miren, miren esa carita. Miren, miren, anda para acá, para acá. Miren, miren la carita como que, ay Dios mío, si me soltara. Mira, ya yo lo apodé hasta que lo vuelva a llevar al grooming. Max Kardashian. Ah, porque tiene fondido grande. Porque en el grooming siempre lo recortan igual, pero esta vez le dejaron como si tuviese unas nalgas brutales. A ver si lo puedo enseñar. No, no se va a ver. Hay que estar de pie para que a veces. Pero gente, le dejaron un claje, un claje Q. Entonces tiene finita la cintura y esto es grueso. Se le dejaron un claje Q. No, la hija me dice, ay Ale, como que chiquete, chiquete para que tú veas como que se ve el fondido como que bien grande. Y cuando el pecho, a diablo, sí, mire, como que tú tienes un claje fondido ahí. Hay que llevarlo, mire, tú crees que le puedas bajar. Bájale eso. Bájamele, bájamele a size 3, 2, ¿verdad? Yo no sé de mujeres, pero 3, 2, no. ¿Es un size grande? No, 3 es pequeño. 3 es pequeño. ¿Qué es algo grande? Bueno, puede ser un 7. ¿7? Ay, yo pensaba que un 7 ya eso era... Bueno, pues entonces... No. Ok. Yo pensaba que un 4 era grandísimo. No, no. Adriana, Adriana es como 3. Sí. ¿Qué? De size de Mahón. De Mahón. ¿Qué size tú eres? Sí, yo. Ay, qué goce. Una mujer... Qué bochorno, qué bochorno, qué boch... Qué vergüenza, Dios mío, Dios mío. Sigo aprendiendo. Ah, ok. También, también. Este... Pues anyway, pues Max estaba... Oversized... Está oversized, overfoundy, you size. Mira ahora con la maíz. Ahora está de... Ahora ya. Ya se te quitó el castigo. Yo digo que cada perro tiene su propia personalidad y este tiene una... una peculiar... Igual que cuando teníamos a Max, a Dios mío, a Sam, que era también... era peculiar. Sam era Max. Se llaman casi... Es el nombre prácticamente al revés porque... De hecho, el nombre de Max lo escogimos por Sam porque no le podíamos poner Sam porque ya había... Ya estaba Sam. Y... Y no le podíamos poner más porque no hay... El nombre es... El nombre de Sam invertido. Más. O sea, en vez de Sam, pues más, pero en vez de más, pues... Pudimos la de aquí, Max. Ya está. Sam. Exacto. Pero anyway, esa es la historia de nuestro perro. No, no, ahí me encanta. Te digo que a mí, en algún momento, si llegamos a volver a tener como que una casa, con espacio, un labrador, un golden retriever, ahí me encantan esos perros. Lo único que... ¿Qué te gustaría tener? Vamos a soñar. Vamos a tener una finca. Ajá. Una granja. ¿Qué quieres en la granja? Un golden retriever. Oh, no, 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 un labrador. A mí me encantan los labradores, los que son más peladitos. Esos perros a mí me gustan muchísimo, pero es porque son perros buenos. Son perros que tú puedes estar con ellos y no vas a tener problema que si viene alguien, te va a morder. Todos los perros son buenos. Eh, negra, no. O sea, no, lo que pasa es que hay perros que tienen genios distintos. Todos los perros son buenos. Ay, por favor, espérate, te vamos a decir el disclaimer. Todos los perros son buenos, pero tienen genios distintos. Hay perros que son más, ¿sabes? Que te retan más como amo que otros. O sea, dependiendo de tu personalidad. Correcto. Ahora mismo, mi personalidad quizá no mezcla con un perro tipo, déjame ver. Es que tu personalidad es como si fuese un golden retriever, ¿verdad, Adriana? Papá es un golden. No, yo creo que ahora mismo, perros así que yo sé que son fuertes de carácter. No es que sean perros malos, pero son perros que tú tienes que, que hey, vamos, y esa parte. Ah, porque la otra vez fuimos a Corozal y había un husky suelto por ahí. Había un husky, sí. Entonces yo me bajo y él va y me saluda, pero yo no quise tocarlo porque vi un video en donde un perro estaba primero jugando y después mordió. Pero lo dejo que esté cerca de mí y yo voy a abrir la casa y él está esperando de que yo abra la puerta para entrar a la casa como si fuese suya. ¿Y dónde estaba Alex? Me quedé en la guagua. Y desde la guagua decía ¡Eh, eh, son! ¡Vete, vete! Porque se veía bastante friendly, pero yo decía si empieza a morder a los dos, ¿quién nos va a salvar? Vamos, que yo pienso en eso. Me dejaste a mí. Siempre tiene que haber un testigo. Si nos mata a los dos, ¿quién fue el testigo? ¿Quién lo vio? Nadie lo vio. No, yo vi. Pero te podías haber bajado tú y yo me quedaba como testigo. Ya tú estabas abajo, ya tú estabas en el peligro. El pejo estaba ahí y era como ¡Ok! Te amo. En vez de hacerle y dije mira, me estás haciendo caso. Ah, pues déjame... Adriana, ¿qué tendrías en la granja? ¿Qué tú tendrías en la granja? Un golden retriever y otro como max, pero más grande. Un pudel grande. Un pudel. Pero algo más, porque yo sé que tú querías gallina. ¿Gallina? Tú pediste un pollito una vez. Ah, sí. Adriana quiere un pollito y una cotorra. de cotorra pero desde que escuché que las que los pollitos atraen culebras pero ahí no y ahora que Puerto Rico traje el puerto de culebras y toda esa vaina ok pues yo quiero una cabrita ah mira eh una vaca oh eh ok esto es le ir a la granjera a mí me ha gustado la vaca caballo no sé porque yo no me atrevo a montarme un caballo ok patitos mira que chévere tú ves la granjera granjera yo lo que vi es un pejo un pejo una mayoría vaca cabrita y yo con la peste esa de la caca las cabras nada más pero tú las has visto que chulas brincando hasta que cagan igual que las vacas una plasta de vaca muchacha yo me acuerdo que había una cabrita que a mí me encantaba que la tenía el vecino y la cabrita super chula y el vecino la cocino este tipo es una ven acá vamos a la prueba si yo no quiero eso como tenemos una experiencia que nos pasó me ahogué dale tú la experiencia que nos pasó déjame ver en Colombia nos corrió una vaca nos corrió una vaca en Colombia pero no eso no mi vecino en Corozal tengo un vecino bien buena gente en Corozal que una vez estaba en un barbecue y en ese barbecue había pollo y me dijo Alex ¿quieres pollo? y yo vamos quizás yo no quería pollo pero el hombre cachetero que hay dentro de mí como que es difícil decir que en un cachete yo tengo uno de mis líneas filosóficas de la vida de la vida es a un cachete nunca se le dice que no y yo le dije pues claro le dije que sí y estaban todos los vecinos y ese vecino que estaba haciendo el barbecue era como que noche de hombres cojo el canto el canto de carne así era como una pechuguita bien bonita el cuadradito y yo mira empezó a comer cuando digo la mitad yo escucho y yo y yo ¿qué pasa? pero cuando digo ¿qué pasa? hago así y le meto todo el disco y ellos ahí y digo ¿qué pasó? y uno de los vecinos dice ¿está bueno el pollo ese? achillo esto no es pollo esto no es pollo y yo ¿qué es esto? y ellos no pollo 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 y empezaron como que no pollo ¿qué es esto? y me dicen ¿tú te acuerdas el lagarto que estaba chavando toda esta semana? y yo comí lagarto sin saber ¿sabes pollo? un poquito más gomoso pero ¿sabes pollo? mismo pollo bueno pero en New Orleans comimos ¿tú llegaste a comer este caiman cocodrilo? no sé qué era nosotros comimos cocodrilo ¿en New Orleans? sí ¿y te gustó? no yo creo que lo más raro que yo he comido y no raro pues digo que no es raro pero yo nunca nunca me imaginé comer eso es paloma blanca comí paloma blanca he comido paloma blanca la paloma estaba buena pero el pato no nos gustó no espérate lo más raro que yo he comido ya sé lo que fue las hormigas no no fue las hormigas los chapulines no se me olvidó el nombre ¿cómo se llama? ok en México fui a Ciudad México y hacen es asqueroso rata no el huevito de las hormigas es como una como si fuera algo pegajoso porque como que pero es como que muchos huevitos tú coges así con una cuchara y te lo echas a la boca este como caviar lo que le llaman el caviar eso pues parecido yo nunca he comido caviar pero pero eso es así bien baboso bien baboso se ve horrible cuando me lo trajeron yo como que este es paso y con quien yo estaba que era una cliente me dice tienes que probarlo no sabes tienes que probarlo y si no te gusta no te lo comas cacho cuando dice así sabe bien bueno nos lo cogimos todos éramos dos en serio nos lo cogimos todos comí también comí también chapulines que son grillos pero grillos como que sazonados fritos y sazonados y saben buenos saben buenos pero no me gustaron mucho porque picaban un chipito era un poquito spicy en México todo pica hasta el agua pica este y yo esto pica no eso esto no pica esto no pica esto es ah pues cuando comía esto pica y después que te lo comes algo a ti te pica exacto también así que eso es lo más raro que he comido los huevitos pero he comido en México he comido también los chapulines en Colombia comimos las hormigas culonas que hay un video de eso por ahí saben maní exacto maní literal pero son hormigas como unos hormigones son bien grandes y los fríen o yo no sé qué es lo que hacen los hornean yo no sé cómo es la vaina esa pero saben buenos saben buenos tú probarías eso hormiga no chapulines huevitos bueno pero si algún día vamos a Colombia tienes que probar porque tienes que probar es probar lo que le hicimos lo hicimos con Alejandra que se llama Alejate con Ale en Instagram una muchachilla super cool de República Dominicana y era como que ninguno había comido eso y compramos una bolsita y dijimos esto es para el hotel por si acaso nos callamos y me acuerdo que en el hotel era como que ok a quién le toca y a ti pues dale 1, 2, 3 mira saben maní saben maní y como que no los comimos todos porque después como que saben maní pero tú sabes que son hormigas y te digo eso lo venden en Colombia nosotros fuimos a Bucaramanga y eso lo venden en las luces como si fueran papitas y era como que ¿qué quieres? hormigas culonas hormigas culonas hormigas culonas pero saben bueno no sean malos lo que pasa es que como tú sabes que es hormigas como que ya está bien ya la probé mira vamos ya al chiste de Adriana porque tenemos que ir parecido es verdad es verdad en este momento señoras y señores vamos rápidamente con el chiste de Adriana ay pero si no subo aquí jamás se va a escuchar de Adriana en el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana Adriana por favor yo quiero que nos cuentes en este momento cuál es ese jalamante chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy te tengo un chiste bueno me imaginé que tienes un chiste por eso es que esta sección si no para qué tú has escuchado de la historia del pez que quería ser locutor que si yo he escuchado la historia del pez que quería ser locutor no no la he escuchado Adriana cuando salió al aire se murió oh está bueno ok ok pero sabes que hubiese se matado si hubiese dicho bendito es que cuando salió al aire se murió vamos vamos que está bueno ahora sí es que este chiste sí que hay gente haciendo haciendo bueno no lo puedo poner déjame si puedo poner las dos cosas a la vez mira si lo puedo poner lo puedo poner así que hay alguien diciendo escúchame ¿quién te dio ese chiste? por favor que no haya así no fue un amigo mío ¿cómo se llama amigo tuyo? Sebastián ah y Sebastián porque es Sebastián y Sebastián con acento en la A Sebastián y con V y con V de fruto no fruto es con B el fruto soy yo eso es un chiste eso es un chiste estamos a la sesión todavía estamos a la sesión todavía gente muchas gracias por haberse unido en este podcast recuerde que nos puede escuchar todos los martes a las 4 y 15 subimos podcast todos los martes a las 4 y 15 puntual y los jueves también a las 4 y 15 subo el podcast de la terapia que es con Misael gracias por apoyarnos gracias siempre por darnos tanto cariño y por hacernos sentir parte de su familia y que ustedes sean parte de la nuestra de verdad que para eso que hacemos estos podcast por favor y si usted llegó ya a este punto del podcast deje su comentario Alex llegue al Alex para que no fastidies más aquí está el comentario así ya es para ir poco a poco ¿verdad? que YouTube se entere de que estamos aquí y que nos abran las puertas de las represas del algoritmo para que más gente se entere de que tenemos este podcast y que llegue a mucha más gente eso es lo que estamos tratando de la de hacer esa es la intención detrás de hacer este podcast que Dios los bendiga mucho los vemos la semana que viene a Leira la consiguen como Leira Alba en todas las redes sociales a Adriana como Adriana D. Alba y a mí como Alex Díaz A.D. gente los vemos la semana que viene nos vemos el jueves en la terapia nos vemos chequeamos vaya tío esto ha sido todo este podcast de Los Días ahora sí ahora sí los Días los Días escuchando los Días podcast oh y y y y y y y Gracias por ver el video.